Más de cincuenta, más de cincuenta Más de cincuenta putitos, más de cincuenta putitos Tomen, tomen, tomen Que mamá te más de cincuenta se disparan las chelas la próxima vez que nos vemos Oh mames, todas las chelas, se van a hacer un chingo Mira, yo me voy a ir puro roquetazo, que te parece? Puro roquetazo Puro roquetazo, señores, eh Y si sale chido la subo a YouTube a la verga, me vale verga A la verga, ya me he chingado, wey No, no, no No está bueno la escopeta Ok Ok ¡Yo me voy a verga, soldado! ¡Yo me voy a verga! ¡Cóbrase, puto! ¡Hijo de su puta! Me bajaron de un pinche cachetado Güey, ¿quién se pone franco, pinche cincuenta? ¡Tame chingado! ¡Verga, güey! Puro, 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 puro roquet, puro roquet, puro roquet Verga me mataron Verga me mataron ¡Hijo de su chingada! ¡Voy a matar la maqueta de resistencia! ¡Wey, me volvieron a matar, wey chingado! ¡Wey, déjame saltar! ¡Me volvieron a matar! ¡Venga, güey! ¿Qué pedo? Ya están sacando mucho de la mamada Sí, güey, sí, sí, sí ¡Puro roquet, son pobres que traes la mamada! ¡Wey, un beta aquí escondido, güey! ¡Wey, estoy ciego, güey! ¡Estoy ciego! ¡Hijo de su chingada! ¡Hijo de su chingada! ¡Hijo de su chingada! ¡Ya no estén matando a nadie, eh! ¡Órale, putos! ¡Órale, putos! ¡Wey! ¿Cómo vas a hacer hitmarker, güey? ¡No mames, güey! ¡Hora sí! ¡No mames, me quedo atorando una esquinita, güey! ¡Quítate la verga! ¡No mames! ¡Wey, puedes cargar rápido, carajo! ¡Ya mate otro, ya mate otro, ya mate otro! ¡Wey, mate a dos, güey! ¡Varga, voy bajo, güey, voy bajo! ¡Ponte los pilos, ponte los pilos! ¡Varga, no mate a nadie! ¡Uy, ese güey cómo nos mató, güey! ¡Me mataron por detrás, güey! ¡Puro roquetazo, señores! ¡Puro roquetazo! ¡Ah, la verga! ¡Verga, era para enfrente, güey! ¡Wa, gua, 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 gua! ¡Taca, taca, gua, gua! ¡Wey, traía esa madre, güey! ¡A su puta madre, güey! ¡Me regresó, güey! ¡Mmm, qué asistencia, güey! ¡Ah! ¡Otra vez, güey! ¡Quítate! ¡Hala, héroe, muero! ¡No, sí me quedaron las balas! ¡Me mataron! ¡Están escondidas, están escondidas! ¡Asistencia otra vez! ¡No mames, puras putas asistencias de mierda! ¡Ve, bravo, 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 bravo! ¡Oh, ya casi sacaron el helicóptero! ¡Me mataron! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ah, la verga, güey! ¡Maldito mi propio testo, güey! ¡Ve, pa' la verga, güey! ¡Cinco muertes quedan mías, güey! ¡Me dan asistencia, hijos de la verga! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Qué verga fue eso, güey! ¡Muérase, güey! ¡No se murió el vato, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ya, GG, GG! ¡Verga, me maté yo, güey! ¡Ja, ja! ¡Verga, de otros dos, güey! ¡What the fuck! ¡Tu pinche Mayate, güey! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Ahora, quiero tirarlo, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Wey, está adentro, está adentro en B, está adentro en B! ¡Ay, cómo es! Si, wey. Me mataron, me mataron, me mataron. Ay. Si, ya vi, wey. Ah, que la chingada. Muere, 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 muere. Con un roquetazo de los psiconetas. Por su puta madre, wey. No seas mamón, wey. A mí no me está apuntando. ¿Qué le pasa, wey? Ah, no sé. Está adentro, wey. Alguien que le... Ya, ya lo maté. ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Órale, a la verga, a la verga, a la verga, putos! ¡A la verga, putos! ¡Pierre, a la verga, párate! Wey, no le pegó ni uno, wey. Jijiji, cuantos llevo. Ahí vamos, ahí vamos. Cuantos llevo, wey. Llevo a A34, tú, wey. ¡Hala, a la verga, que haga yo 50, puro roquetazo! ¡Vale, verga, wey! No me importa, señores. Va, puro roquetazo, wey. Dale, dale, papu. Roquetazo. Hubo retazo. No prisioneres. Wey, ¿quién se atravesó en frente de mí? Wey, ¿quién se atravesó en frente de mí? I don't know, I don't know, I don't know. I don't know, I don't know. Me cagan las putas explosiones. Verga, eso es, Fede. Tú tranquilo, tú tranquilo. Chegaron a su madre, wey. Agachavo, 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 agachavo. Enemy helicopter approaching. Enemy helicopter approaching, eh. Aguas. ¡Vale, a la verga, puto! Verga, me mato. ¡Vale, a la verga, acá! Enemy helicopter approaching. ¡No, hombre! ¡Hijo de su chica madre! ¡Vale, a la verga! Enemy helicopter approaching. ¡Vale, a la verga! ¡Vale, a la verga! ¡Vale, a la verga! ¡No disparé, wey! ¡Me quedé en traga! No, no salió el pinche tiro. ¡Vale! ¡Otra vez no salió el puto tiro! ¡Muéranse la verga! ¡Muéranse la verga! ¡Wey! ¡Esa madre, wey! ¡Wey! ¡Hitmarker, wey! ¡Me volvió a matar el helicóptero, wey! ¡Me mató! ¡Me mató! O sea, ¿cómo ellos no hacen hitmarker, wey? ¡No entiendo! ¡Me mataron, me mataron! ¡Muéranse la verga! ¡Muéranse la verga, puñete! ¡Muéranse la verga, puñete! ¡Cúranme, curranme! ¡No, wey! ¡La granada viene para acá! ¡Me mató, wey! ¡En disputa! ¡Hijos de su pinche, man! ¿Qué fue eso? ¡No, wey! ¡Puele, pinches putos! ¡Wey! ¡No se murió, wey! ¡Verga, no, pinche! ¡Te helicóptero, wey! Ya la verga el granadería wey Ya murió, ya murió No hay flanqueantes, ¿ah? No, no hay wey Vamos, vamos, mínimo 60 Hay que ir a quitarles otra, hay que ir a quitarle la A Porque ya se están saliendo y tirando a B Saliendo y tirando a B wey, no hacen nada Más que hacer eso wey Estoy en B, estoy en B, me paro, me paro Estoy en B, estoy en B Metes uno y a matar Estas explosiones de mierda, déjenme apuntar wey Ah, está cabrón We lost the lead, we lost the lead, we lost the lead Our UAV is alright Nada de eso wey Ya se volvieron locos wey O sea, ya no me están tirando y tirando todo el tiempo No mames No, vete a la verga wey Hasta atrapado estoy wey Enemy UAV is airborne Enemy helicopter approaching Me mataron en B wey Me mataron en B wey Me mataron en B, vamos, vamos, vamos No, ya no puedo No, po, esta cabrón Esta cabrón wey Dale, suscón, dale Aquí estoy en B, estoy en B, estoy en B, estoy en B Va más de la mitad 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 Ahí está, ya maté uno, maté uno, maté uno Vete a loco de acá Roquetazos a la verga Entraron, entraron dos, entraron dos, entraron dos Es que me... Ok, ok, ok Me mataron, me mataron, me mataron A la verga un triple wey A huevo No mames Que cago Un triple wey Vámonos, otro wey Vámonos, vámonos señores Tripletes, tripletes Wey, me mataron, me mataron Cien veces Muéres a la verga No, 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 no Eh, hay una en B, hay una en B, hay una en B Hay una en B, hay una en B Enche el control loco otra vez Vamos, nos quitaron todo wey, que pedo con los demás Verga wey No mames Asistencia Vale verga Capturen, capturen, capturen Ya capturé ese Ya, 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 ya Que no se las quiten, que no se las... Que no quiten, ven, ven No mames No mames ¡Vamos! ¡No mames! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Estoy en B! ¡Estoy en B! ¡No manches! La ganamos, la ganamos. La tenemos que dar nosotros. Nosotros tenemos dos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Cuántos me llevé! ¡Cuántos me llevé! ¡Muchas cosas! ¡No mames! El Tumtum 90, wey. ¡90, wey! ¡A la verga, wey! ¡No mames! ¡A puro roquetazo! ¡A puro roquetazo, wey! ¡93, wey! ¡A la verga, wey! ¡Yo morí en 90, wey! ¡Ese pinche! ¡No to your hand, wey! Cuando jugaba contra los otros fuera bien verga. Hace ratito los estaban jugando con nosotros. ¡No mames! Campeando, wey. Atrás de una puta esquina, wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!